Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Balsa, soy artista visual, me recibí de Maestro Nacional de Dibujo hace como 15 años más o menos. Actualmente me desarrollo como gestor cultural, me encanta, luego con mucho amor, pero las artes visuales nunca las dejé de lado, sobre todo la pintura, que es el formato que más me atrae. Obviamente pasé por el dibujo, hice fotografía mucho tiempo, instalación, video, pero yo creo que los materiales de la pintura es lo que siempre me hizo elegirla. La plasticidad, la materialidad, el olor al lino, al aceite de lino, a la trementina, a los distintos solventes, las posibilidades enormes que hay, creo que es lo que siempre más me llamó el hecho de usar un formato que es aparentemente bidimensional, pero donde podés construir profundidades súper inmensas. Todo eso creo que fue lo que siempre me acercó más hacia la pintura. Así que le quiero agradecer especialmente al Obrador Centro Creativo por haberme invitado a participar de esta propuesta que se llama Oficios, Tradición, Ruptura. Oficios, Tradición, Ruptura. Gracias.